En estudios al general del ejército, Luis Humberto Ramos Hume, comandante general del ejército. Vamos a hablar con él sobre un tema importante en los minutos que tenemos antes de ir a la pausa. Ha sido más que evidente que la participación del ejército, pero en todo este tema, el niño costero ha sido pero vital, importante. Digamos, se ha notado, yo no diría un punto, se han notado todos los puntos probables. La gente tiene un agradecimiento impresionante a la labor que ha hecho el ejército. ¿Cómo está general? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Manuel, buenas tardes y gracias por la invitación a este tu programa. Me imagino que en la evaluación que se ha hecho, porque de todas maneras tiene que ser evaluación, ustedes deben haber dicho que estuvo muy bien la actuación y que han recibido tanto reconocimiento de la gente, ¿no? Efectivamente, como tú lo manifiestas, desde el primer momento que fuimos requeridos, el señor ministro de Defensa ordenó la participación inmediata de las Fuerzas Armadas, en este caso del ejército, el día 15 de abril, que se iniciaron los huecos en la zona de Chosica. En la noche ya estábamos acudiendo con nuestro personal y con los medios disponibles para poder asistir a la población damnificada. Y han continuado y continúan, porque entiendo que, por ejemplo, tienen voluntarios en el tema de fumigación en el norte, ¿o no? Efectivamente, hemos continuado desde el 15 de marzo que se iniciaron los trabajos, a pesar de que ya pasó la emergencia, sin embargo, tenemos más de 1.200 efectivos todavía apoyando las labores de fumigación y también apoyando al Ministerio de Vivienda con más de 200 efectivos para el armado de las viviendas. Está previsto el armado de más de 13.000 viviendas a nivel nacional. Cuénteme un poco más de eso. Efectivos del ejército peruano están trabajando en condición de voluntarios para armar las viviendas que van a reemplazar a las que lamentablemente la furia del clima los ha devastado. En eso están metidos ahora mismo, trabajando. Efectivamente, han solicitado el apoyo del ejército. El ejército está siendo capacitado, nuestros soldados están siendo capacitados en el armado de estos módulos que está poniendo prefabricados el Ministerio de Vivienda y que se van a armar en los lugares que está estableciendo defensa. Estamos hablando de cuántos miles ha dicho usted, 13.000? Sí, más de 13.000 módulos a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo le va a significar esta chamba a los miembros del ejército? No hemos visto todavía el tiempo que nos va a tomar, pero ante un requerimiento lo vamos a tratar de hacer en el más corto o en el más breve plazo. Ya el personal y nosotros en el sismo que hubo en Arequipa armamos más de 1.000 módulos. No sé si usted recuerda en Arequipa hubo un sismo de gran intensidad y allí colaboramos. Sí, colaboramos con el armado de más de 1.000 módulos y ahora son 13.000 módulos. Para ello contamos con los efectivos necesarios y ante el requerimiento porque van a ser armados en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Huermey, en la zona central de Chosica, en Ica, en Cañete, en las zonas que han sido más afectadas y donde hay mayor cantidad de... Ahí hay un añadido, porque ciertamente la colaboración del ejército durante y después de todo lo que ocurrió con el niño costero hay que agradecer, pero también hay una cosa que me imagino que el soldado agradece, porque un soldado para que vaya a fumigar le tiene que capacitar. Así es. Y esa capacitación pues no se va a la luna, se queda en el soldado. Efectivamente. Campañas de fumigación permanente va a haber, el soldado se retirará del ejército porque probablemente cumpla sus funciones y en algún momento, sobre todo en todo el país que estamos ahora complicados con dengue, chukungunya y todo lo demás, ese soldado está preparado, quieren personal para fumigación, señor aquí estoy, ¿quién le ha dado eso? Su ejército. Así es. Porque se ha preparado. Para armar, por ejemplo, estos módulos también hay que capacitarlos. O sea, estamos trabajando una cosa doble porque le están dando instrumentos a esta gente para que después en el resto de su vida pueda seguir desempeñándose, ¿no? En cualquier tipo de trabajos. De igual manera, también se dieron unos cursos para la manipulación de las motobombas en Chiclayo, también en Piura, donde nuestro personal fue capacitado primeramente y después estuvo empleando las motobombas para sacar el agua de los lugares donde había inundaciones, tanto en la Mayeque, en Trujillo, como en Piura. Entonces, toda esta capacitación es para el soldado, es de mucho beneficio, particularmente cuando salga del servicio militar voluntario, pueda emplearse y de repente como serenazgo y pueda, ya como ya tiene el conocimiento, pueda ayudar ya sea en las municipalidades, en los gobiernos regionales, como trabajador de estos gobiernos regionales municipales para ser empleado en un momento determinado. Lo que me gusta es al final, que podamos decir que tenemos miles de hombres en el ejército peruano, bueno, igual pasa en la Fuerza Aérea del Perú, estamos hablando con el general comandante general del ejército, pero igual con la Marina de Guerra, que están, digamos, dispuestos en fila, con autoridad y con disposición a colaborar en la construcción y en la reconstrucción del país. Uno está asociado a los militares solamente de guerra, militares solamente de frontera, y la verdad es que ahora nos han demostrado una vez más, y la verdad es que hay que agradecer, que la verdad es que están para reconstruir, para construir el país, para que trabajen también en épocas de paz, poniendo el pecho, poniendo el nombre, porque por ejemplo, ¿cuántos casos de soldados con dengue? Efectivamente. Con dengue, ¿y por qué? Por voluntarios, porque han estado ahí, han estado en zonas, por supuesto, chambeando, han estado... Y no solamente los soldados, los oficiales, suboficiales, de igual manera que han estado ahí, están expuestos a contraer estas enfermedades, y también, me olvidaba, seguimos contribuyendo en lo que es salud, tenemos nuestro hospital de campaña desplegado en el norte, médicos de las tres instituciones de las Fuerzas Armadas y el Ejército, en coordinación con el Ministerio de Salud, si continúan apoyando y asistiendo a la población damnificada. Y mañana se inaugura el sexto taller internacional de tecnología para la defensa y prevención de desastres naturales. Efectivamente, el Ministerio de Defensa, con el Ejército de Perú, vienen realizando este evento desde el año 2007. Se realizó el primer Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres Naturales. Este salón tiene por finalidad traer una serie de empresas de nivel nacional e internacional para que pongan a disposición los productos con tecnología de punta que hay en el mundo, porque hay fabricantes y empresas que participan en las mejores ferias o las más grandes ferias internacionales que se realizan en otros países, y que han sido convocadas en esta oportunidad para dar a conocer la tecnología de punta en cuanto a material, equipamiento. Defensa y Prevención de Desastres Naturales. Efectivamente. Lo último en tecnología. Así es. Mundial. Así es. Qué bueno. Muy bien. General Ramos, qué gusto verles saludos. Muchas gracias. Y reciba, por supuesto, el reconocimiento, el saludo y el agradecimiento por ese esfuerzo extraordinario que hicieron y que siguen haciendo para reconstruir el país. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted por esta entrevista. Y agradecer a todos los medios de comunicación y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder venir. Ahí le están haciendo un ejemplar extraordinario, grande ahí. Quisiera hacer la entrega de este volumen que hemos sacado del Servicio Militar Voluntario. Aquí están todas las actividades y todos los beneficios de este Servicio Militar Voluntario. La beca 18, las carreras técnicas, carreras profesionales, para que se puedan enterar de todo el trabajo que realizamos en el Ejército. Muchas gracias. La agradezco, General. Mucho afecto de nuestro Ejército. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Buenísimo ejemplar. Comando de reemplazos y movilización del Ejército. Servicio Militar Voluntario, construyendo el futuro de nuestra nación. Muchas gracias.